Esta es una comunidad autónoma que está peleando para que en el ámbito sanitario, desde las intervenciones quirúrgicas hasta, digamos, el apoyo que pueda haber a los transexuales, a su familia, se haga efectivo sin estar patologizando, sin tener que estar haciendo valoraciones médicas que no vayan más allá del apoyo que esta persona demande o solicite en algún momento. En el ámbito social estamos elaborando también protocolos que van a permitir que puedan acceder a cualquier tipo de ayuda, a cualquier tipo de programa de apoyo, que no se establezcan, como digo, elementos que puedan generar más marginación, más marginalidad a personas que libremente deciden y optan por identificarse con otra opción sexual.